antes de pasar al siguiente tema me gustaría reaccionar contigo a un bombazo que acaba de soltar nuestra compañera ave nocturna que a todos nos interesa porque la primera parte de esta bomba la dio precisamente la dio precisamente marina aquí que la trajo la trajo por mano de de mano de josé alcaide no sé si lo conoce que es un maravilloso amigo del canal y es en referencia al golden nail congreso lo he pronunciado el congreso de las uñas de josé alcaide organiza en madrid en junio de este 2023 en madrid tenemos nueva bomba vamos a verlo vamos a verlo no sabía no tenía ni idea Mira María Jesús Ruiz Madre mía Sí Sí ¡Hala! ¡Qué maravilla, eh! ¡Qué maravilla! Oye, pues Tele Salseo estará aquí, eh. Tele Salseo estará por aquí retransmitiendo esto, eh. ¡Gloria Camila! Sí, y son unas invitadas muy acertadas porque siempre atraen mucho a los medios. Mira, ahí tienes tú a Ivonne Reyes, que ahora está en la historia de que perdió el juicio con Pepe. La gente le va a preguntar que cómo está, como Alejandro, su hijo, que es estupendo también. También le van a preguntar qué piensa de todo lo último. Luego tienes a Gloria Camila, que está haciendo poquitas salidas y siempre es súper interesante porque puede hablar también de supervivientes, puede contar cómo está su padre, el museo, todo. Y luego María Jesús Ruiz, que es una persona que también, oye, el novio que ha tenido toda esta historia de la angina de pecho, todo lo que dicen de ella, el padre de su hija mayor, que está fatal también. La verdad es que están muy, muy bien escogidas, eh. Sí, sí, sí. ¡Qué bomba, qué bomba! Oye, pues felicidades a José Alcaide y ahí estaremos. Ahí estaremos. No sé si iré yo personalmente, puede que sí, pero lo que estará allí, telesalceo 100%. Claro, sí, 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 sí. Bueno, vamos al tema. ¡Gracias!